La frase que mejor describe Sotkei podría ser la de calidad mejor que cantidad, pues aunque esta isla no es muy extensa, ni su población es numerosa, su grandeza reside en la magnificencia de sus playas, la excelente conservación de su patrimonio histórico y el orgullo de sus amables gentes. En el centro de la isla encontramos un conjunto de salinas abandonadas. En este lugar hubo un momento en que todo giraba en torno al comercio de la sal. Pero los vestigios que quedan no son solo las salinas o los molinos de viento. Balfour Town es un lugar acogedor que exhibe una magnífica casa de piedra, la Casa Blanca o Casa de la Sal, una muestra del pasado glorioso de la industria de la sal, cuyo nombre lleva la isla. La casa, privada, aunque abierta al público en ocasiones, es un verdadero regalo para el visitante. Desde los materiales utilizados en su construcción, los muebles de la época, los libros, hasta el despacho de medicinas y los mapas, todo intacto. Son siete las generaciones que han vivido en esta casa y parece que los actuales descendientes desean que siga siendo lo que es por siete generaciones más. Esta casa, hoy Museo de la Sal, es una de las atracciones de la isla. La otra es dulce, el famoso caramelo de Sotkei. Las tradiciones no se quedan solo en la artesanía, la medicina natural y el rip show o los cuentos. También las recetas han sido fielmente guardadas. A vida Olivia Talbot le gusta de vez en cuando sorprender a sus nietas con unos caramelos. Ella los elabora en casa. Emplea una hora y media en este modo de hacer tradicional y artesano, que ha aprendido de sus padres y estos de generaciones anteriores. No le preocupa el tiempo, pues algo que saben inspirar estas islas es la quietud y la calma, la paciencia y la entrega completa a una actividad. Es uno de los secretos de la vida, de saber disfrutar de cada minuto, algo que también se hereda y que pasará de abuelos a nietos, al menos aquí. Un poco de azúcar tostada en su punto, un aroma de menta y un toque de color. Se amasa y se corta en dados. Los dados de la fortuna que nos traerán algo sin precio. La alegría sincera de los niños. La elaboración de caramelos artesanos es un secreto, sin serlo. Pregunten a los niños de las islas. Al atardecer, los pescadores se reúnen para charlar sobre sus historias. Sobre la pesca del día, cosas de marineros que compartirán amistosamente con el visitante que los acompañe. Los pescadores de caracolas se sumergen a pulmón y las cogen del fondo del mar a escasos metros de la superficie. Una delicia que seguro no hay que dejar escapar. No solo hay que cogerlas de los fondos marinos, hay que saber abrirlas. Y el experto siempre enseña al aprendiz. Atrévase a aprender algo que solo es útil aquí. Es mágico. Si hay un plato típico, este es la caracola, preparada de múltiples formas. Aunque la más sabrosa es cruda con pimiento y tomate picado y regada con un poco de lima en ensalada. La concha del caracol de mar se usa también para construir casas. Se quema lentamente y se mezcla con cal. Y con esa mezcla, junto con arena del océano, se fabricaba un cemento rudimentario. Si vas por Middle Caicos, Nor, Provo, verás unas casas pequeñas, llamadas Tavi, que están hechas con la concha. Hoy en día comemos la caracola fresca. La tenemos en ensalada, frita y tenemos un festival donde podemos degustar nuevas recetas con caracola. El festival de la caracola es un punto de encuentro clave para los amantes de este manjar y para los curiosos que desean degustar un bocado de mar. En las islas turcs-sancaicos, todo invita a la fiesta, al placer de los sentidos, a la emoción pura y al buen gusto por la vida. Las islas Tark-sancaicos son bellas por naturaleza. Esa es una de las razones por las que los turistas vienen para conocernos, a disfrutar de nuestras playas increíblemente limpias y bien conservadas y a conocer a nuestra maravillosa gente, maravillosa tanto por dentro como por fuera. A mis estudiantes les enseño la gran importancia del turismo y la verdad es que aprenden mucho. ¡Suscríbete al canal! Las islas turcs-sancaicos, 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 un país turístico... Las Islas Turtsancaicos son un homenaje al esplendor de lo sublime, a la delicadeza de la creación, al lujo de ser, algo que merecemos sentir al menos una vez en la vida. Es el punto de encuentro de los amantes del buceo, en cualquier época del año. Y también del glamour de las estrellas de Hollywood, de la excelencia, de la magnificencia inalcanzable, lo más caro que pueden comprar nuestros sueños. El punto de encuentro de los amantes de lo perpetuo, de la vida, el lugar ideal para aquellos que saben vivir, para aquellos que quieren vivir. Las Islas Turtsancaicos, ¿se las va a perder? Paisajes de exuberancia plena, gentes de candor sosegado, naturaleza salvaje de belleza envolvente y cautivadora. El paraíso en la tierra, bañado en turquesa y sol. Busque lo que busque, de algo sí estamos seguros. La playa de sus sueños, está aquí. Busque lo que busque, de algo sí estamos seguros. Busque lo que busque, de algo así est Jupiter. Busque lo que busque, de algo así esENCIA. Busque lo que busque, de algo así es rencontré. Busque lo que busque, de algo así es tener divertido. Busque lo que busque, de lo que busque, de algo así, es como si matan el ruido, 景enda閱 ¡Suscríbete al canal!